¡Suscríbete al canal! 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 las estrellas cuando estás en la samba te calla y en la noche sola recuerda mirando morir la luna como es larga y triste la ausencia mirando morir la luna como es larga y triste la ausencia quisiera volver a verte mirando en tus ojos quisiera robarte guitarra adentro hacia el tiempo de las maderas robarte guitarra adentro hacia el tiempo de las maderas mojada de luz es mi guitarra nochera siniendo hoy tu cintura encendida por las estrellas siniendo hoy tu cintura encendida por las ejércitas blancas como el azúcar revi los desengaños prove las amarguras revi los desengaños prove las amarguras la miel que vos me diste no estaba hecha de flores de algún rencor hiciste la miel de tus amores